mira carlos cómo estás es ricardo martinelli estoy para servirte ojalá me hubiera encontrado yo con él porque yo si lo voy a le hubiera sacado le hubiera metido la mano de verdad y mi espi se hubieran fajado con los jefes espi del que quieres que yo haga ese tipo es mío ese tipo no es para ti ese tipo tú no tienes tú no tienes tú no tienes la rabia que le tengo yo al hijo de puta ese si es que por favor déjamelo a mí ese es mío él es mío eso es mío yo lo voy a ver y le voy a entrar a palos